¿Qué es Jorge Real? Luego de haber anunciado su salida temporal de Argenzuela por sus extensas vacaciones, la estrella de los medios estuvo hablando de todo en Socios del Espectáculo y entre tantos temas que tocó, Jorge Real fue crítico para con el desempeño de Marcelo Pinelli. En el programa del 13, Jorge Real analizó las polémicas que envolvieron a Pinelli y dijo, Pinelli está cayendo en la estructura de hace 20 años atrás. La desesperación por el número te lleva a ir a lo seguro, inició en su fuerte reflexión. Hoy ya no es el mismo Pinelli de cuando tenía 40, es un sexagenario como yo. Está peleando con el Marcelo de hace 20 años atrás, pero va a perder siempre porque no es el mismo. Andar besándose con tres tipos, revolcándose. Ya no tiene el mismo estudio, el mismo presupuesto. Ya cambió todo, te tenés que adaptar, continuó el periodista en su descargo para con el conductor del Bailando. Cerrando con su mensaje, Real le aconsejó rodearse de gente más joven y con más cabeza. El conductor de C5N y Radio 10 explicó que lo que él ve es que hay programas que no logran funcionar debido a que la agenda de los magazines se mimetiza con los noticieros, algo ya muy explotado. Consultado sobre la renovación en la programación de América TV, por la cual Pamela David dijo que no hay plata, Real lanzó una chicana. Si no tiene plata ella, estamos fundidos, hermanos, lanzó.